Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, él es el economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué previsión hace usted o qué valoración de estas previsiones de la OCDE? Bueno, yo creo que es extremadamente preocupante que en España, que estamos constantemente escuchando mensajes voluntaristas y de propaganda, la OCDE vuelva a mostrar que España no solamente es el país que más cae en el año 2020, solamente lo ha hecho peor Argentina y recordemos que Argentina ha estado siete meses en cierre de la economía, pero es que además lo más grave de todo es la recuperación, ¿verdad? Creo que el elemento más preocupante es que cada mes que va pasando asistimos a la evidencia de que los organismos internacionales, el consenso de Bloomberg ayer por la tarde, también mostraba cómo se revisan a la baja las estimaciones de recuperación de la economía española, que en Producto Interior Bruto no recuperará el Producto Interior Bruto del 2019 hasta el 2023, pero claro, el Producto Interior Bruto es el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Cuando el Producto Interior Bruto se está manteniendo artificialmente porque se aumenta brutalmente el gasto público vía deuda, el problema es que el Producto Interior Bruto de la economía real, lo que nos afecta a las empresas, a las familias, etc., se va a recuperar mucho más tarde y eso, como en Argentina, no es por el COVID, es por un gobierno que se ha empecinado en no reducir impuestos, en mantener todas las cargas burocráticas y todas las cargas fiscales, en subirlas a los autónomos que han visto dos subidas de cuotas en medio de una crisis devastadora, de una política económica antiempresarial y, desde luego, de una política económica que partía de la base de que esto iba a ser como una especie de vacaciones y nos está dejando secuelas muy importantes de solvencia a medio y largo plazo. El propio Banco de España alertaba que prácticamente el 10% de las empresas españolas están al borde del cierre. Don Daniel, el gobierno ha conseguido aprobar sus presupuestos generales del Estado. Cuéntenos, ¿cuál va a ser la factura que va a tener que pagar a los partidos nacionalistas vascos y catalanes a cambio de su apoyo? Claramente, es una factura política. Mucho de lo que se va a hacer son traspasos de competencias, ya lo estamos viendo en el caso del País Vasco, favores en cuanto al posible indulto en el caso de Cataluña y una transferencia de fondos, que ya está ocurriendo. Hemos visto, por ejemplo, cómo Cataluña acumula prácticamente el 40% de las ayudas que transfiere el Estado. Entonces, yo creo que esto no es el tema más preocupante. El tema más preocupante es que se han aprobado unos presupuestos, de manera que todos los que han aprobado esos presupuestos, lo que han ido ha sido añadiendo a un aumento de gasto corriente y sin rentabilidad económica real, que va a generar en el futuro muchísimos más recortes y muchísimos más problemas. Es decir, estos presupuestos en realidad lo que hacen es aumentar de una manera desproporcionada el endeudamiento, pero además el endeudamiento improductivo, lo más importante, porque el espacio fiscal que nos ha concedido la Unión Europea y el Banco Central Europeo está para crecer y crear empleo. España está utilizando el 100% del espacio fiscal que ha concedido la Unión Europea para aumentar gasto corriente y gasto corriente improductivo. Y eso es, ya lo sabemos, del 2008-2009, eso es muy peligroso para la economía española. En estos presupuestos, el Gobierno ha rechazado una enmienda presentada por Más País que proponía una semana laboral de cuatro días, de 32 horas semanales, aunque ahora Pablo Iglesias dice que está presionando para que se estudie. Íñigo Herrejón la defendía así. ¿Por qué es buena la reducción de la jornada laboral a cuatro días semanales? En primer lugar, es una medida democrática. No es libre quien no tiene tiempo. En segundo lugar, es una medida verde. Al reducir los desplazamientos, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero. En tercer lugar, es una medida de salud. Vivimos en sociedades que están enfermas de estrés. Y en último lugar, es una medida económica. Hay que abandonar una mentalidad obsoleta que se fija solo en el número de horas trabajadas. La clave para la generación de riqueza es la productividad. Miren, en 1850, en España trabajamos 11 horas de media. Y en 2015, trabajamos 8 horas de media. Y hoy la riqueza es 8 veces mayor. Señor Lacalle, ¿tiene algún sentido esta propuesta de Herrejón? No tiene ningún sentido en general, ¿no? Me ha parecido escucharle decir que la clave de la economía es la productividad. Es que me parece alucinante por parte de un partido, el suyo y Podemos, que lo que hacen es minar la productividad. Hay empresas, hay negocios y hay actividades que pueden funcionar perfectamente con un nivel de número de horas anuales y semanales diferente. Lo que es absolutamente ridículo es hacerlo por decreto. Es de una falta de conocimiento sobre las mínimas cosas de la economía que asusta, ¿no? Hay sectores que sí y hay sectores que no. Lo que tienen que dejar es de estar constantemente introduciendo veleidades normativas. Lo que tienen que hacer es facilitar que la conciliación laboral, la flexibilidad en el trabajo, etcétera, lleve a que mejore la productividad, como evitando, entre otras cosas, una cosa que ellos han implementado de manera muy agresiva, que son inspecciones constantes, la represión. O sea, lo que hay que hacer es entender que los sectores, hay sectores muy flexibles y hay sectores que tienen menos flexibilidad. Pero introducirlo por decreto, lo que ha demostrado, por ejemplo, en Francia, es uno, que no aumenta la productividad, dos, que no mejora la economía, tres, que no mejora el empleo. Entonces, resulta que esas cuestiones económicas que el señor Errejón argumenta, que pueden ser válidas para sectores de altísima productividad o con mucha flexibilidad, lo que no se pueden hacer es implementar por decreto porque lo diga un señor que jamás ha creado un puesto de trabajo y jamás ha hecho absolutamente nada por la productividad del país. Por lo tanto, si lo que le preocupa es la productividad y si lo que le preocupa, precisamente, y es el estrés, que no creo que tenga mucho, si lo que le preocupa es la productividad y el estrés, lo que tiene que dejar es que los empresarios, que son los que saben, dictaminen junto con sus trabajadores y junto con los agentes sociales es que sectores pueden tener mayor nivel de flexibilidad y que sectores tienen menor capacidad de flexibilidad. Y la manera de conciliar, para empezar, es evitar toda la cantidad de monstruosidades burocráticas que ellos implementan. Recordemos que España es el país, según el índice de paying taxes y de dificultades laborales de Pricewaterhouse, España es el país en el que las empresas pasan más tiempo cumplimentando obligaciones burocráticas de los de su entorno. Por lo tanto, que se aplique en el cuento, que dejen de introducir rigideces y que permitan que los sectores que tienen capacidad de flexibilidad se flexibilicen y que los sectores que necesitan de generar mayor crecimiento, mayor empleo y mayor inversión, teniendo una coordinación con sus proveedores y sus suministradores lo hagan por su cuenta. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un saludo. Señor Nakazi.